Bienvenidos a un programa más de Es En Serio, con su conductor titular y actual padre ya de familia Enrique Mayagoytia. Acompañado como de costumbre por Adrián Marcelo I. Hoy nos acompaña un gran humorista y siempre polémico, Radamés de Jesús también, bicampeón mundial de peso paja, Francisco El Chiguas Rodríguez. Completamente en vivo, comenzamos Es En Serio. Muy buenas noches, como todos los jueves, bienvenidos a su casa Es En Serio, un programa que hacemos usted en casa, allá en producción, en cabina y yo hoy. Un programa atípico, por supuesto, ante la ausencia de nuestro titular, el ingeniero, el siempre agradable Enrique Mayagoytia, a quien le mando todo mi cariño, no solo a él, a su esposa, Cintia de la Vega. Usted se estará preguntando quién lo va a suplir, quién lo va a cubrir, nadie, porque esto fue casi, casi de sorpresa. Le informo que Cintia, nuestra querida Cintia, rompe fuente en la madrugada del día de hoy mismo. Entonces, debido a los procedimientos, ella corre, Quique la acompaña y hayan pasado prácticamente todo el día. Hoy jueves, nace Quiquín, Quiquín Mayagoytia. Es un orgullo decirlo, Quique es un gran ser humano, tengo la dicha de ser su amigo. Todo el año pasado estuvimos viajando a la Ciudad de México, nos sentábamos juntos en el avión y él estaba muy, muy ilusionado de convertirse en padre. Es un extraordinario amigo, hay que decirlo, te mando un fuerte abrazo, te quiero muchísimo, Quique. Me encanta que te hayas convertido en padre. Y a Quiquín y a Cintia, todo el éxito, bendiciones y mucho, muchísimo amor y ojalá pronto el hermanito. Hoy tenemos un programazo, está con nosotros un bicampeón de boxeo, peso paja. Es orgullosamente regiomontano, Francisco, el Chiguas, Rodríguez nos acompaña, tiene muchas anécdotas y tenemos un ring preparado para que nos enseñe a boxear. Pero vámonos, vámonos con nuestro primer invitado a iniciar el programa de una vez, descendiente de una talentosa familia. Desde joven, incursionó en el mundo de la actuación en diferentes telenovelas. Sin embargo, a lo largo de los años, su comedia lo hace formar parte de Guerra de Chistes, uno de los programas más exitosos en la televisión. Con ustedes, Rodríguez de Jesús. Hermanazo, hermanazo, ¿cómo estás? Me encantaría darse un abrazo, por favor, bienvenido. A mí me encantaría igual y hasta de lejos para que no haya bronca. Rodríguez de Jesús. Señoras y señores, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿No van a aplaudir o qué? Señoras y señores, este rifle trae... ¡Rávez de Jesús! ¡Apláudele, Pacote! ¡Ándale tú, Boiler! ¡Ándale! ¡Bienvenido! Ahorita, ahorita. Luego, luego. ¡No, ya, una vez! ¡Oh, que la guayaba! ¿Qué onda? Abre con un chiste de borrachos antes de ir con las preguntas incómodas. Abre con un chiste de borrachos. Abre con un chiste de borrachos. Dame vuelo. Llega de un borrachito, pero ya sabes cómo son los borrachos. Sí, cómo no. La gente los conoce. Espérate, espérate. No, no, la raya no. Es temprano, es temprano, güey. Ah, ok, ok. A las 12. Un borrachito llega a una cantina. Sí. ¿No? Ya sabes, acá... La cantinera estaba bien guapa, güey. Sí. Guapísima. La que atendía. Ajá. Sí, 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 no, guapísima. Pero arriba de la cantinera decía, sándwiches de jamón, 50. Sándwiches de jamón, 50 pesos. Ok. Sándwiches de pollo, 100. Ajá. Masturbación, 500. Entonces, el borrachito voltea a ver el, ¿no? O sea, voltea a ver el del treno y le dice, disculpe, señorita. Ajá, 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 también viene a cruzado. ¿Usted? ¿Usted es de la que hace las masturbaciones? ¿Y le dice sí? Pues lávese las manos porque quiero un sándwich de pollo. ¡Nada vez! ¡Nada vez! Hermano, yo no creo mucho. Y podemos contar chistes de muchísimos. Hay chistes muy tiernos también. A ver, uno tierno. Porque es bien temprano, entonces uno bien tierno. Llegó la escoba. A ver. ¿La escoba? La escoba. Llegó a la escuela de su hija, la escobita, a preguntar cómo iba su hija en la escuela. Señora directora, quisiera saber cómo va mi hija, la escobita. Y le dijo, pues, barre bien. ¡Rabal de Catul! Yo sé que le podríamos seguir. ¿Desde chiquito te cargas ese humor, Radames? ¿Ese humor tan único, tan especial que tienes? Fíjate que desde chiquito. La verdad es que me da mucha pena decirlo. Ya, ya, mira, mira, los camarones, y luego, luego saben, los que saben... Son termómetros, son termómetros, tú sabes. Son termómetros, sí, no, 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 él vio, él escuchó el albur que yo te hice a ti y tú no te diste cuenta. Yo no lo acabo de captar porque tú estás, yo creo que cuatro escalones o cinco arriba de eso. Por eso, a eso me lo vieron. Ah, no, yo pensé que de ti, dije, no, estás muy alto. En altura no, pero... O sea, yo ahorita que lo vi en altura, yo dije, güey, o sea, tinieblas y aluche. O sea, no, el día que no quiera mi carnal tinieblas. ¿Tienes de familia artística? Sí. ¿Tienes una abuela que es una gran actriz, una madre que también fue una gran actriz, pero te fueron encaminando, ya mostrabas tú de que este es chistosito del salón, platícame? Fíjate, fíjate que realmente el traer un peso tan fuerte como el de la señora Carmen Montejo. Ahí, por ejemplo, estoy con mi papá en esa foto. Ahí estoy con mi hija, yo de chavo, y mi bebé, ¿no? Entonces, cuando esa foto que está ahí, no sé, mira qué guapo era yo, qué bárbaro. Mira nada más. Tenía pelo, güey. Rompe corazón. No, 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 muy cañón. Mira, lo que pasa es que cuando tú cargas un peso tan fuerte como el de la señora Carmen Montejo, es preferible mejor no cargarlo. Entonces, realmente mucha gente no sabía que mi abuela era la señora Carmen. Incluso se murió mi abuela y hubo gente que me dijo, eras el nieto de Carmen Montejo. ¿Nunca la usaste para abrir una puerta, Radamés? Nunca, nunca, nunca. Mi abuela, nunca me llevo de la mano, nunca, nada, nada. Incluso te puedo yo decir que Carmen Montejo y Radamés de Jesús de repente chocaban mucho. ¿Qué te decía? O sea, digo, pues tenía sus ideas de grande. Claro. De señora grande, y yo tenía mis ideas de joven, entonces chocábamos de repente. Pero lo que era la abuela y el nieto, teníamos una relación inmejorable. O sea, éramos los mejores amigos, me platicaba unas historias, tengo unas anécdotas con ella que yo no... Una que te acuerdes, una que te acuerdes. Fíjate, hubo una vez... Por favor. Y esto yo me quedé, te lo juro que me quedé... ¿Qué onda? Íbamos en el coche, mi abuela venía aquí en el copiloto, me para un policía, se hace cuenta que el coche está aquí, el policía está arriba en la banqueta, entonces él nada más me veía a mí. Y me decía, no, joven, que no sé cuánto. Y yo sentado, me decía, jefe, lo que pasa es que no me acuerdo ni por qué me había parado. Entonces en eso de repente se agacha el policía para ver con quién venía, y en el momento, te lo juro hermano, que no es mentira, en el momento que el policía ve a mi abuela, automáticamente se cuadra. No, es que es... No, pero te lo... O sea, una cosa es que te digan, ay señora bonita, pásele. No, así. Sí, jefecita, discúlpeme, por favor. Por favor, discúlpeme. Y yo, con cara de... O sea, entiendo la parte de que es la señora Carmen Montejo. Es que estás de acuerdo que cuando nos hablamos de tu abuela, el término primera actriz hasta queda corto, Rada. Sí, no, no, no. Es una institución de la actuación. Entonces, yo de repente digo, ¿qué onda? O sea, porque entiendo la parte de, sí, mi abuela es Carmen Montejo, le van a hacer el paro, tan, tan, vámonos. Pero que te cuadres de esa manera, güey. O sea, con el respeto de todos los que... Claro, claro. Para de mamar, güey. O sea, digo, ¿no? ¿Qué consejos te daba? Ven a ver. Por favor. Entonces, me deja ir. Y yo le digo, abuela, ¿qué onda? Y me dice, mijito, lo que pasa es que tú no sabes esta historia. O sea, cuando yo hago la película que te ha dado esa mujer, que es de la trilogía de A Toda Máquina, cuando Pedro Infante y Luis Aguilar eran policías motociclistas, los policías nos hacen padrinos de la policía a Pedro Infante y a mí. Ok. Entonces, yo soy la madrina de todos ellos. De todos los puercos. Güey, yo ya la quería traer en mi guantera, cabrón, para decirle, me la pelan todos, güey, ¿no? O sea, charolazo ni madre. No, güey, o sea, ya le quería yo, neta, ya le quería yo robar el inceno o algo. Qué obole, güey, ¿no? Charoleando, charoleando. Sí, sí, sí. Y una vez hasta charoleando, porque hay una historia que creo que no lo saben. Por favor. Pero una vez charoleando, yo por decirle una mala palabra a un policía que iba pasando con su patrulla, me subieron a la patrulla. Ah, ándale. Entonces le digo, pues mi abuela es Carmen Montejo. Y mi papá, en ese entonces, ahorita te cuento, y mi papá es el guitarrista del tri. Mi papá tocó con Alex Lora 22 años. Ok. Entonces cuando se baja el policía le dice a mis amigos, ¿sabe qué? Ya lléveselo, está loco. Dice que su abuela es Carmen Montejo y su papá es el del tri. Y yo así, su pinche, qué bueno que no me creyó, güey, o sea, ¿no? ¿Me entiendes? Claro, claro, claro. No, y me contaba historias con Pedro Infante. Te puedo yo contar la historia de que ella fue la primera persona que señaló a doña Silvia Pinal para que le dieran una oportunidad en el cine mexicano. Ella recomendó a doña Silvia Pinal. Doña Silvia le decía maestra, maestra, cuando la veía. ¿Qué consejo? Ahora sí me intriga saber cómo o qué absorbiste aparte de todas estas historias, anécdotas. Tú, Radames, ¿con qué te quedas de ella como consejo? Los consejos realmente ni siquiera eran como consejos. Era el conocer el ser humano se me quedó mucho impregnado en mí. Lo buen ser humano, cómo ayudaba a la gente, cómo guiaba a la gente, con qué, o sea, con qué rectitud, con qué respeto la veían. Era impresionante. Increíble. Gracias a Dios a mí me tocó, porque yo creo que los homenajes que se le hace a las gentes se les tienen que hacer en vida. Cierto. No, cuando ya se murieron, o sea, ya se murió y hazle un homenaje. O sea, no. A mí me tocó estar con ella en los homenajes de la UNAM, de Bellas Artes, del INBA, o sea, todos esos. Ahorita nos decías que nos explicabas, pero hay una situación también relacionada a tu familia, para también de una vez dejar esos temas que pueden llegar a ser, no sé si tristes o me intriga saber qué te causó el tema de que tu padre biológico, y corrígeme si me equivoco, los abandonó a temprana edad. Mira, no fue los abandonó. Ok. Me abandonó. ¿Cómo? ¿Cómo será eso? Mira, la historia es que mi mamá se casa con Rafael Piña, tienen a mi hermano, mi hermano mayor. Sí. Se separan. Mi mamá conoce a esta persona, tiene una relación y se embaraza de mí. Cuando llega y le dice, estoy embarazada, el señor agarre y dice, pues no lo tengas, yo tengo familia, yo me voy con mi esposa, y no me importa lo que hagas. Entonces, regresa Rafael Piña y le dice a mi mamá, quiero regresar contigo. Mi mamá le dice, no, yo no puedo regresar contigo porque yo estoy embarazada de otro señor. No importa, yo le doy mi apellido. Ok. Y Rafael Piña me da mi apellido. Lógico, se vuelven a pelear. Mi mamá conoce a Sergio Mancera. No sé si te acuerdas de esas rimas que hacía Alex Lora de Sergio Mancera. Sí, sí, sí. Sergio Mancera, Lembona, cualquier manguera. Investigamos, es correcto. Él funge como padre. Él es el que me guía y es el que para mí es mi papá. Porque el papá es el que guía, no el que pone el huevo. ¿A qué edad te enteras cómo se da toda esta situación en la que...? Yo me entero como a los 19, 20 años. ¿Te causó algo? No. ¿Fue simplemente intriga de, oye, cómo está la situación? No, 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 la verdad es que... Ah, pues, hola, lechido. ¿No? Sí, qué buenos sentimientos, pues, que Dios te bendiga, hermano. Y por ahí me platicaron, ¿no? O sea, que él... Ahí entendí un poco, cuando me platicaron de la historia, ahí entendí un poco por qué traigo comedia. Porque tú me ves actuando y dices, trae la sangre de Carmen Montejo. Claro. Pero, ¿por qué trae la comedia? Y yo me entero que mi abuelo de sangre era un gran comediante en Perú. Y dije, ah, pues, con razón traigo tanta pendejada en la calle. ¿Sí, no? Y de ahí sirve mucho entender los orígenes de uno y cuestionarse también. Exacto, exacto. ¿Te gusta el Vox, Radames? Fíjate que no, no. No tanto el Vox, no lo ves, tampoco un sabadito. No, pero sí, digo, la verdad es que cuando peleaba Julio César Chávez contra... Sí, me entiendes que eran grandes peleas. Claro, claro. Pues sí, güey, no, pues hay que verla. Y grita, si la guayaba. Digo, respeto mucho, pero aunque no me lo creas y aunque la historia diga lo contrario, fíjate, en sus casas de repente van a decir, ¿cómo estás diciendo eso si hiciste otra cosa, no? No, pero realmente yo soy una persona que a mí los deportes de los golpes... De contacto, todo lo que está muy de moda. Incluso, por ejemplo, yo te puedo decir que en mi vida yo me he peleado tres veces en mi vida. Tengo casi 50 años y me he peleado tres veces porque no me gusta pelear. Te creo, pero... A pesar de un tema que por ahí... Lo vamos a platicar más adelante, si así lo deseas. No, no, hermano, yo te puedo platicar y yo te puedo decir lo que es y punto. No te preocupes, llegaremos a eso, pero sí te pondrían dos guantes porque más adelante... No, no, espérate, no, no, espérate, 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 no. Hoy nos acompaña Francisco El Chihuas. Sí, no, 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 ya lo vi, ya ves que ahorita nos saludamos de puño. Dos veces campeón. No, no, yo no sé, si no, espérate, soy comediante, no, pendejo, espérate nomás. Yo sé. Sí, sí, no, 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 o sea, yo ahorita nada más con el simple hecho de hacerle... ¿Qué vale mi campeón? ¿Cómo estás? Ya sentiste. No, chicas, yo no juego. No, no, niños lastimados. Sí, no, no, no. No te apures, nos va a enseñar. Con sobrita. Ah, no, si me enseña, sobrecitas, papá, ¿no? Enia, yo tampoco sé, Radamés, ¿no? Yo tampoco... A ver, repíteme, por favor, ese pasito. No, vale, papá, ¿qué? De valedor, de valedor, de te pito, ¿no? Ah, Chile, qué traza, valedor, ¿qué? Sin temor al éxito, piensa tu ex. Vámonos, ¿no? Ah, vamos a ir a una pausa. No, pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Que ahorita que lo topé, la verdad no tenía el gusto, sabía de él, pero ahorita que lo topé... ¡Uta, güey! Te paso, ¿eh? O sea, buenísima onda, güey. Nos va a enseñar sombrita, sparring, tranquilito, los dos le vamos a entrar, no te me eches para atrás, mi querido Radamés, tenemos un programazo, platicaremos de guerra de chistes, platicaremos el tema de la Wonder Lover, sí, por supuesto, vamos a estar platicando. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Ha sabido escribir su propia historia. El actor nacido en una familia de artistas, debutó como actor en la telenovela Luz y Sombra. De ahí, le siguieron otras oportunidades en historias como Mágica Juventud, además de Volver a Empezar, El Niño que Vino del Mar y La Casa en la Playa, entre muchas otras. Su paso en la televisión también lo llevaron a programas como Al Derecho y Alderbez y Mujer Casos de la Vida Real. Pero sin lugar a dudas, guerra de chistes lo encumbró en el gusto del público. Esta noche, Radamés de Jesús nos platicará más acerca de su vida profesional y privada, además de cómo logró escribir su propia historia teniendo en su familia grandes estrellas. Para ese enserio, Miguel Díaz. Ah, ya hasta me pongo de pie con la trayectoria. Y me encanta, Radamés. No, 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 qué buenas fotos, hijo, qué buenas fotos. Qué buen trabajo, güey. No, el tuyo, porque... No, 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 qué buen trabajo, qué buen programa, güey. Qué bien estás tú, güey. No, qué bien estás tú. Yo me quiero venir a trabajar contigo. A mí me encantaría también trabajar contigo y es un halago que me digas eso, porque hay gente que lamentablemente se queda con los escándalos y no sabe todo lo que hay detrás de tu carrera, Radamés. Novelas, teatro... Fíjate, desgraciadamente en la humanidad, porque esto es general, tú sacas una palabra que tenga que ver con algún conflicto, jala más que una palabra que tenga que ver con el amor. Y eso es bien triste. Bien triste, en serio. Es bien triste, la verdad. Nos atraen más ese tipo de emociones, morbo, violencia, microdosis de violencia en ocasiones. Hay participación de la gente en Twitter, te mandan mensajes. Chécate por acá, leemos dos, te parece, mi querido Radamés, recordando al poll, al poll en volver a empezar. Mira, ahí están. Fíjate que yo fui, porque ahorita creo que no pasó ahí lo de volver a empezar, yo fui la primera persona, porque antes el gobierno no permitía personajes en las novelas. Eres amanerado, además no puedes rebasar la línea, ¿cómo es esto de hacer un personaje así? Pues mira, la verdad es que de entrada la gente tiene que saber que es un personaje, porque desgraciadamente hay mucha gente que se clava con los personajes. Y a mí me costaron 12 años de mi vida hacerle creer a la gente que yo no era gay. 12 años. Porque pensaban que era gay, y no sé por qué. A mí todavía no me convence. Y no sé por qué. No, o sea, entonces pensaban que yo era gay. Incluso mi exmujer, la Wanders, que le mando un besote y que la adoro con todo mi corazón, y que ahorita platicamos de ese asunto, para también enseñarle a la gente que la vida puede cambiar. No todo es malo. No, o sea, si me entiendes. Entonces, ahí precisamente cuando yo conozco a Yeret Licona, que es la madre de mis hijas, ahorita te voy a contar eso, que también la gente no lo sabe. Todo lo vas a contar, no te pures. Ah, bueno, entonces... Tú dale. Entonces, ella antes de tirarme el asunto, porque yo nunca fui mujeriego, yo nunca fui una persona que fuera a los antros a buscar a quien me ligaba, el 95% de las chavas me tiraban la onda a mí. Ándale. O sea, yo no me daba cuenta. Entonces, cuando a mí, antes de tirarme la onda a Yeret, le pregunta al borrego, oye, ¿pero qué no es gay? Y el borrego le dice, no, hombre, este tiene lo de gay, lo que yo tengo de sueco, carajo. O sea, no, 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 este te mete, güey, aguas. Aguas, porque este sí te va a dar unos besos, como dice Baná, de los pies a la cabeza. A ver, y platícame antes de entrar en el tema de la Wanderlovers, un chiste dedicado a la comunidad, algo... ¿A la comunidad? Ándale, sí. Sí que va caminando, va caminando uno de mis amigas, ya sabes cómo son así hermosas ellas. Sí, sí, sí. Pero si has visto cómo son así de que se suben los pantalones así, mira el camarógrafo, acá a los ojos, mijo. A los ojos. ¿No? Ese es oso. Y va caminando, pero ya sabes que son así de esas... Claro, claro. Craftaron, divas. Así de... Y taca-ta-ta-ta. 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 Tacata-ta-ta. Taca-ta-ta. Taca-ta-ta-ta. Taconazo. No, 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 hueón, ¿no? Si has visto mis tiktok de tacones. Sí, como no, como no. Bien, bien, bien macho yo. Entonces de repente se le acerca un güey de ese tamaño, le dice, ¿qué humo,le, cabrón? Y le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿qué, no me tienes miedo? Ay, no, ¿por qué? Soy Zeta. Ay, yo soy Jota. Exacto. ¡Qué bárbaro! No, y digo nada más a ti. El tema de la Wander es muy polémico. Yo podría hacer un repaso, una sinopsis aquí para todos los que no están empapados del tema, pero ¿quién mejor que tú? Empecemos con la relación. ¿Cómo se da? La relación se da en un show. ¿Guerra de chistes? Guerra de chistes. Antes de entrar a la tele, a Tele Hit, Casasola, El Borrego y yo ya dábamos shows en los restaurancitos y todo, ¿no? Sí. Y ahí la conozco. Ahí ella me tira la onda, porque empiezo yo a hacer un chiste de gays y ella grita desde el público. Pues aunque seas así, papacito, y yo, mira, estate quieta, estás viendo que la niña es golfa, la metes al sea, o sea, buena onda, o sea, pórtate bien. Termina el show, voy pasando por su mesa y no sé qué me dice, le dije, yo sí te agarro a besos. Ay, sí, a ver, y me le monto en las piernas y le pego un bocinazo, mira, chulo, papá. Y de ahí, pa'l real, pa'l real. Tenemos una hija hermosa, radita, que es lo mejor que me ha dado. La verdad es que se lo tengo muy agradecido. Así como puede llegar a ser una pareja, así como puede llegar a ser lo mejor que te ha pasado en tu vida, también puede llegar a ser muy complicado el asunto, pero también hay una realidad, una realidad de lo que es, hermano. Porque hacia lo que vamos tiene que ver mucho, desgraciadamente, sin faltarte al respeto a ti, sin faltarle al respeto a tu hermoso público, que yo adoro, Monterrey, también tiene que ver mucho con la ignorancia. Desgraciadamente nosotros vivimos en un país que desgraciadamente carecemos. O sea, nuestro nivel de ignorancia es bastante alto, nuestro nivel de educación es bastante alto. ¿No le sacas provecho a ese nivel de ignorancia, tú? No. No, incluso a mí me da tristeza que de repente en mi país exista tanta ignorancia y que estemos bajos de cultura, ¿no? Y de amor no, porque el mexicano es lo mejor que hay en la tierra. Pero, por ejemplo, a lo que voy con eso, no es que lo diga en forma que es negativa, pero un chiste, por ejemplo, de un buen albur, o por ejemplo, los chistes que a mí me causan tanta gracia, ¿no crees que a una persona intelectual no le causaría la misma gracia un académico si todos fueran... Claro que sí, claro que a todo mundo le causa risa, lo que pasa es que la gente es de doble moral. Ok. O sea, la gente es de doble moral. Yo he conocido a N número de catedráticos que se han acercado a mí a decirme, gracias por hacerme reír. Como también he recibido comentarios de gentes que me dicen, mi hermano murió de cáncer y se fue feliz gracias a ustedes, a que lo hacían reír. Y directores de empresas, a pesar del conflicto, ¿por qué? Porque cuando sale guerra de chistes es un gran impacto, tanto para la gente que le gustaba como para la gente que se sorprendía, porque decían, ¿cómo puede haber un programa que salgan y digan tantas groserías? Sí, ustedes pusieron la vara... Fueron para... Mira, lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Cuando... Mira, rápido te comento. Yo tengo, por ejemplo, ahorita un proyecto que tengo una... una conferencia con los chavos de bajos recursos y toco temas muy importantes como el bullying, como la deserción escolar, como las drogas, la sexualidad. Pero uno de los temas que yo toco son los medios de comunicación, que tenemos que tener mucho cuidado por la veracidad que puede llegar a tener una información. Sí. Al yo decirte la ignorancia, es... Me refiero a que si la nota que sucede, porque no te voy a negar que sucedió algo, pero de eso a que hagan una cosa más grande y viene de una revista que se dedica... ¿Qué revista es? Te venotas, te venotas, lo que es. Pero ¿sabes qué? Te venotas, y no te voy a decir en este programa por respeto a tu público, pero a te venotas yo siempre les he recordado a su mamá cuando puedo. Claro. ¿Por qué? Hablo de la ignorancia porque cuando tú ves una revista que se sabe que se le paga dinero a la gente para armar un escándalo y hacerlo más grande, pues también el que lee una revista como Te venotas y se cree las cosas que dice Te venotas, para mí es un agente ignorante. ¿Qué es lo que hace esta revista para magnificar la nota, Radamés? Hoy me encantaría que ante todos los que se siguen quedando con la idea de que tú eres un golpeador, porque hay mucha gente que tiene esa idea, hay muchísimos tweets, por favor, dime qué fue lo que tergiversan, qué es lo que pasa y qué es lo que ellos cuentan. Sí, no, no, lo que pasa es que sí sucede un jaloneo, sí sucede un como estate quieto, ¿sí? Pero en el estate quieto hay un accidente. O sea, yo nunca le pegué, nunca. Fue un jaloneo, ¿me explico? Totalmente. Que aparte duró 10 segundos, porque cuando nos empezamos a jalonear adentro de una camioneta, el chofer se baja, le dice a la producción y la producción sube a separarnos. ¿Cuánto puede durar eso? Poco. Realmente. Poco. O sea, camina hacia la cámara y avísale y regrésate, son 10, 15 segundos. Pero de eso a que digan en una revista 10 minutos, pues eso ni mi bicampeón que va a pasar ahorita lo aguanta. Ya está por ahí. ¿Me entiendes si él te lo puede decir? Nadie aguanta peleándose 10 minutos. Entonces ahí ya viene una ignorancia de creer eso. Incluso utilizan una fotografía de una operación donde ella se está recuperando y la utilizan para decir que así quedó después de la madriza. Exacto. Lo cual es muy grave, es una difamación. O sea, fíjate, yo tengo las fotos, tanto también ella tiene las fotos, porque cuando viene el jaloneo, en el asiento, los asientos de los camioncitos, en tu cabeza tienes una esponja, pero atrás de la esponja tienes o un fierro o tienes algo más duro. En el jaloneo, en el tearaño, en el tejalo, se pega o hago sin querer que se pega en la frente y se abre tantito la frente. La frente es muy escandalosa y le sangra la cara. Si tú ves las fotos en la revista de antes y después supuestamente, espérate, o sea, ¿por qué no te tomaste para las revistas las fotos reales? O sea, ¿por qué vas y te operas y luego sacas las fotos? Pues por lógica van a decir, ¡qué madriza! Eso es lo que sucede con la revista, que lo pone como si yo la hubiera yo bueno. Bueno, ¿si me entiendes? Cuando no es verdad, también lo puedo decir, cuando sí sucedió un conflicto, cuando sí sucedió un jaloneo, cuando sí recibí yo agresiones y ella recibió jaloneos, ¿me explico? Pero hasta ahorita hablando con nuestro bicampeón, te lo puede decir que él puede revisar mis nudillos y si yo le pego a alguien con estos nudillos, no le voy a hacer una rajadita así, le voy a abrir toda la cara, ¿me explico? Entonces, por lógica, yo hago una... Ojo, si sucedió algo, que quede claro, que no está bien, pero también cuántas parejas, no es justificación, pero vamos a ser reales en sus casas, cuántas parejas no en el mundo mundial, se dan un jalón de greñas o un empujón, ¿me explico? O también ha llegado a más violencia, que está mal, hermano, y lo digo con el corazón en la mano, está mal que haya agresión tanto verbal como física en una relación. Y hasta el Papa lo dijo, todas las parejas se dan hasta con los platos. Cierto. Vamos a ser reales, lo que pasa es que la gente... Es una dinámica funcional... Lo que pasa es que la gente, desgraciadamente, hermano, la gente no tiene nada que hacer. Y eres figura pública. Esa es otra realidad, también es uno de los riesgos, al ser una figura tan reconocida y en un momento de tu carrera en el que, pues, estabas teniendo mucho éxito y no que no lo tengas, pero ¿por qué ella decide proceder legalmente? No sé. ¿Por quién la convence? Mira, ¿sabes cuál es el asunto? Que cualquier ser humano, cuando está enojado, sus reacciones no son las adecuadas. Son viscerales. ¿Sí me entiendes? Ustedes, por ejemplo, hubieron amigas y amigos que le dijeron, sea como sea, eso es entre ustedes dos. ¿Cómo lo haces, público? Porque lo que estás haciendo es afectar al papá de tu hija. O sea, como... Pero en un momento así, yo creo, porque yo no estaba ahí, en un momento así y con billete, pues, sobre si esas vamos a darle duro. No, ¿no? Que a final de cuentas, hermano, pues, realmente no se procedió, porque llegamos a una inteligencia... ¿Cómo te arreglas con ella? No, yo hablo con ella y le digo, ¿por qué seguimos gastando en abogados? Porque realmente, pues, no me vas a meter a la cárcel porque no tienes las pruebas. Porque a un juez no le vas a llegar con una TV Notas. Pues, no. ¿Dónde están tus pruebas? Yo, en mi caso, que en ese momento fui con Pati Chapoy y me quedé callado y dije, va, como para decir, no digas que eres un caballero, pero me quedo callado porque aquí el que debió y el que fue así, y yo lo acepté y yo lo decidí, fue el que decidió aguantar, ahora sí, que los madrazos de la gente, pues, fui yo. Porque yo te puedo decir honestamente que yo tengo la tomografía que dice que no tiene nada. Pero eso no lo sabe la gente. ¿Me explico? Entonces la gente dice, este es un hijo de la guayaba. Pero realmente ahí viene donde te digo, güey, ¿qué tan cierto puede ser esto? ¿Qué tan veracidad puede tener un comentario así? Muy bien, se deriva una problemática que... Y se jalan todos, ¿me entiendes? Porque de ahí lo agarra todo mundo. Y hoy jueves 3 de septiembre, ¿cómo es tu relación con la guanda? Muy bien. ¿Cómo se lleva? Muy bien. Incluso, mira, los problemas en la vida, hermano, como consejo y como consejo a todas las hermosas gentes que están allá, que igual, y puede haber gente que dice, ¿cómo puede ser posible? Y X, y pueden mandar tuites y todos. También hay que conocer la gente y también hay que conocer la verdad antes de juzgar. Porque la gente que está ahorita en sus casas, hermano, y se lo digo de frente a tu público, la gente o la señora o el güey que se ve reflejado en mí, que dice, este hijo de la guayaba, o la señora que dice, este hijo de la guayaba. A ver, ¿sí saben que yo la rescaté a ella de un secuestro? ¿Sí saben que yo tuve que negociar para que me entregaran a mi mujer? ¿Y lo que yo tuve que pasar? Eso no lo sabe la gente. La gente sabe que le salvé a la niña con cáncer, la vida, que yo se la salvé porque organicé un evento y no permití que se muriera. Eso no lo sabe la gente. ¿Sí me entiendes? La gente sabe que Yered, que es el amor de mi vida, que no podemos estar juntos porque somos una bomba, que esa es una realidad y hay madurez en nuestras vidas y educación y decidimos mejor ser una buena relación. ¿Sí entiendes? La gente que me está juzgando ahorita en sus casas y que está mandando twitters porque no tienen nada que hacer más que juzgar algo que ni siquiera les consta, porque no les consta. Vienen de una revista amarillista. Cierto. O sea, no me consta. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, tampoco sabe esa persona que me está juzgando ahorita porque espérate, papá, ¿tú quién eres para juzgar? Vete a ver a un espejo primero y ve cómo tratas a tus hijos o ve cuál es tu relación. Esa persona que me está juzgando ahorita y está mandando twitters, sí sabe que a Yered la abandonaron como a mí me abandonaron de niño y que la niñita chiquita que acaba de nacer, yo decidí ser su papá y yo decidí reconocerla y yo la mantengo porque el papá de esa niña abandonó a Yered. Eso lo sabe la gente. No lo sabe. No sabe la buena persona que soy. Nada más juzgo lo malo. Yo juzgo lo malo. Pero ¿y lo bueno? ¿Dónde está lo bueno? Muy, muy... O sea, ¿sí me entiendes? O sea, a ver, sígueme juzgando. A ver, espérate, ¿cómo que le salvaste la vida a una niña con cáncer? Sí. Oye, ¿cómo es posible que en guerra de chistes regalaste más de 50 sillas de ruedas para la gente? También. Pero eso, hermano, no lo ven. Y la gente que me conoce, me gustaría que tuviéramos relación y que nos dejáramos los teléfonos y que supieras cómo es Radamés. Tú, si tuvieras una manera de pensar respecto a mí, por lo que dicen las revistas amarillistas, cambiarías totalmente porque la gente que realmente me conoce sabe perfectamente bien el ser humano que soy. Y no lo estoy echando en cara, ni quiero decir, ¡ay, qué bueno es! No, existe una realidad, hermano, también. Claro está, y como dicen, lo que te checa, te choca, y por eso muchísimas personas lo que no soportan en ellas lo ven, o la catarsis se da cuando lo ven reflejado en otras figuras, como tú, que ese es el riesgo, insisto, estás en una plataforma en la que te exhibes ante muchísimas personas de eso, es el escarnio público. Ahora, muy sencillo en la vida, en la vida, la psicología, la cultura, los sentimientos tienen que ver mucho. Los problemas duran lo que tú quieres que dure. Los problemas duran lo que tú quieres que duren. Este problema ya acabó, tenemos la capacidad de perdonarnos, de querernos porque tenemos unas hijas, y ya pasó. Pero la gente sigue viviendo en el pasado cuando, hermano, eso sucedió hace ocho años, hermano, seis. Échate un chiste para un corte, porque te veo así. hablando de la... Fíjate, porque aparte, fíjate, para, todavía para. Órele, síganme juzgando. Gracias a Dios, los mexicanos tenemos la virtud y la bendición de reírnos de nuestras desgracias. Y yo ya con el show con la Wonders, yo ya me río porque tenemos un show juntos. ¿Cómo es un chiste? No, güey, yo ya le dije a la Wonders que ya le cambié de nombre. ¿Cómo es? Ya le dije, ya le digo en la bolsa de hielos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nada más afloja con unos putazos. No, 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 no. Estamos de vuelta en Es En Serio y le recuerdo que la siguiente semana a las diez y media comenzaremos. Toda la programación, la barra de entretenimiento ahora comenzará a las diez y media de la noche y nosotros seguimos completamente en vivo con el hashtag Es En Serio usted puede opinar y hacerle cualquier comentario o pregunta al gran Radamés. Usted puede opinar, no sea chismoso. Sí, sí, sí. Pues bueno, hay muchísimos tuits. Entonces, mira, para finalizar este asunto, hermano, vamos a ser bien claros. No estoy aplaudiendo mi acción, no la aplaudo, no la apruebo. Sí. Todos los seres humanos tenemos errores que se pueden resarcir y seguir adelante. Yo soy una persona que vivo el ahora. Yo no vivo en el pasado. Excelente. Si tú eres una persona, tú no. Si tú eres una persona que vives en el pasado, qué desgastante. No estás disfrutando tu presente. ¿Sabes quién sí está disfrutando su presente? Dígamelo. Nuestro siguiente invitado. Sopa, se va a encantar. Nos cae de golpazo desde niño. Fue inspirado por su tío a practicar boxeo sin esperar tanto éxito. Gracias a su disciplina, logra ser doble campeón del mundo peso paja representando a México con ustedes hoy en Es En Serio Francisco Rodríguez el Chiguas. Pásale mi Chiguas. Sombra, 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 sombra. Ay, no, no me va a salir. Pásale, pásale. El gran Radamés Chiguas Francisco Rodríguez el Chiguas. ¿Cómo estás? ¿Ya se conocían? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ahorita nos dimos unos besos y todo. El Chiguas. El Chiguas. Chiguas. Francisco Chiguas Rodríguez. Doble campeón de peso paja. ¿Me haces el favor de explicarme en qué consiste? Dile, te voy a hacer un hijo, dile, yo te defiendo. ¿En qué consiste el peso paja? Con eso quiero abrir. Quedas arrestado. El peso paja. Ya te defendí, carnal. Es una de las categorías, hay muchas categorías, no recuerdo bien cuántas son, no me sé bien el dato, pero es una de las categorías, es un, es, son 46, 700. ¿Es más bajo que Pluma? Sí, es el más bajo, es el peso mínimo. ¿Cuánto tienes que pesar máximo para seguir en esa categoría? No, no, cuando tú vas a pelear por el título mundial tienes que dar el peso exacto, ni más ni menos, es el peso exacto. En ese, cuando yo gané mis títulos fue en peso paja, eran 46, 700, algo así más o menos. mojado, peso más. no, 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 no batallaba mucho, pero en ese tiempo, pues mi cuerpo era más chiquito, tenía una diferente complexión, todavía no, todavía no embarnecía al 100, y pues podía marcar esa categoría y pues gané el título en esa categoría. La aprovechaste muy bien. Sí, porque ahorita, ya estoy peleando paja, mini mosca, mosca, tres categorías arriba. Ya subí, ya subí de categoría. Ya nos estarás platicando de tu presente, de tu actual presente, el cual le decía Radamed, lo estás disfrutando, pero ¿por qué el chihuas? La gente quiere saber, nos escriben mucho, ¿por qué el chihuas si no eres de Chihuahua? Todos piensan que soy de Chihuahua, siempre me dicen, ¿qué onda eres de Chihuahua, verdad? Por eso te dicen, no, no soy de allá, soy de Monterrey, soy bien regio, soy de Santa. ¿De Santa Catarina? De Santa Catarina. Por la protexa, ok, ahí viven mis suegros, ¿dónde vives en Santa Catarina? Yo vivo en Prados, saludos a toda la banda de Prados, de ahí de Santa. ¿Por eso eres amigo de Babo? Sí, es camarada, es camarada. Ahí te juntas en Babilonia. De repente caigo ahí con él. ¿Lo convences de que venga? ¿O no sí conoces a Babo tú? No. ¿No conoces a Babo, el del cártel de Santa, Radamés? Ah, es que yo pensé Babo el de la película de la Bamba. No, 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 bueno, el chihuas aquí eres, por eso entonces eres bien amigo del Babo. ¿Por qué el chihuas? Ah, el chihuas, me dicen chihuas, no lo van a creer. A ver, ponme a prueba. O sea, se la van a curar, ¿por qué me dicen el chihuas? Yo ahorita, por las palabras que dicen, yo me imaginé, ¿por qué crees? ¿Por qué era tan chiquito que le decían chihuahueño? ¿No? Sí. ¿No está así? Ah, bueno, le atiné, le atiné, papayor. Ah, guau, dijo el perro. Me dicen chihuas por los perrios chihuahueños porque estoy bien chiquito. Es que sí, pero chiquito, pero cabrón. ¿Cómo no? hermano. Y aparte, es mi amigo. Síganle, sigan mandando Twitter, diciendo tonterías. Tengo a mi amigui. Imagínate que te lo encuentres en una discoteca, no sepas que trae dos armas blancas este señor, te bajó una chava y se te hace fácil hacerse la de mano. Sí, no, 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 no te digo que así. ¿Ahí quedas? No, te digo que soy comediante, no pendejo. No, exactamente. A ver, ¿te decían el chihuahueño y luego lo recortaron a chihuas? Sí, me decían chihuahueños. ¿Por qué se hizo más chiquito? Los del gimnasio, ¿qué onda chihuahueño? Así me decían, ya después con el tiempo le fueron quitando letras y pues se quedó el chihuas. A ver, eso me lleva a un tema muy importante que a ti te va a gustar mucho, el bullying. A ti te hacían bullying. Sí. Tengo información de que a ti te hacían bullying, lo busqué en Wikipedia y lo encontré. Puta, pobres güeyes los que le hacían bullying porque ahorita les va a ir bien. ¿Por eso te vas al boxeo? ¿Por eso tu tío te dice vente? Sí, es que me molestaban bastante en la escuela, me molestaban mucho y ahí en la colonia también me dejaba, me hacían cosas y no me defendía y pues mi tío miraba, él ya boxeaba, pues gracias a él yo me hice boxeador, él fue el que me empezó a llevar, mi hijo, te voy a llevar para que no te dejes y empecé a ir y yo le decía, pero no me gusta, no me gusta el boxeo para nada, le voy a decir, yo quería ser portero, imagínense, hubiera estado, hubiera estado bien chiquitito, ¿no? Hubiera estado bien chiquitito. Pero chihuas. Dice, yo quería ser portero pero de fútbol rápido, oh, que la guayaba. De fútbolito. Sí, a ver chihuas, pero ¿qué te hacían? Me gustaría que fueras específico, dame el contexto, calzón chino, poste, No, pues me pegaban, me pegaban, me agarraban a zapes. Una anécdota que tengas por ahí. Y era bien chivón, o sea, de que, le voy a decir a mi tío, siempre les decía. Oye, pero con ese pelo, ¿a poco no le das dos zapes tú? Dos aplamó, corradamente. No, no, de honguitas, de honguitas. Pues es que también, estás viendo. Dame, si se los ganó, no sé si se los ganó. no, 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 pero fíjate que, fíjate cómo da, cómo da vueltas la vida. Pues es que también es la gasolina, o fue el motor de lo que ahora eres. Hay gente que le hacen, hay gente que desgraciadamente le hacen bullying y hasta se suicida. Totalmente. Es un tema. Y él fue un disparador para, para, cámara. Es. Nos vemos en unos años. ¿Eh? Es muy cierto. Y las pajas, las pajas me las van a hacer ustedes, ¿no? La neta. O sea, digo, digo, ¿no? O sea, pero qué bueno, güey, qué bueno. Yo la neta, yo sí los buscaría. Bueno, pero. A los que le hicieron bullying. Y hasta, hasta eso, esos que me molestaban, pues ya como que, qué orgullo que, que. Ya te la chupan. Ya te la chupan. Ya te la chupan. O sea, aparte, aparte, perdón, discúlpame, pero aparte hasta Jotos. Ya es campeón. No, ya no, no, ya no le vais a dar un zape, O sea, digo, aparte, güey, no. Pero a ver, ¿cuándo te das cuenta que eres bueno? O sea, ¿no te gustaba al inicio? No. ¿Cuándo te das cuenta que, oye, puedo ser bueno en esto? Fíjate que me, empecé a ir, no me gustaba, me llegó, me empezó a llevar a un gimnasio que se llamaba, bueno, se llama Los Panchos, es un gimnasio muy bueno de aquí en Monterrey, se me hace que es el mejor. Me llevó ahí, empecé a entrenar, y pues, es que el goce. ¿Los Panchos? Los Panchos. Yo dije, y se puso a cantar. No, gran, empecé a entrenar, me empezó a gustar, es que el boxeo te va envolviendo poco a poco, y luego más cuando empiezas a ver resultados. Claro. Empiezas a ver resultados de que, ah, ya me sé parar más bonito, ya sé tirar este golpe, entonces te empiezas a envolver, y luego empiezas a ganar peleas, y no, pues cálmate. Ah, pero déjenme les platico. Por favor. Cuando, eh, iba a pelear, yo me acuerdo que iba a pelear, en cuenta que ya me metieron a entrenar mi tío a fuerza, y luego de repente, ya tenía tiempo entrenando, y luego me dice, hey, eh, vas a pelear, te metí a un torneo, y yo, ay, cabrón, no manches, pues yo, ay, a mí no me gusta, yo no quiero pelear, yo no quería ir. Eh, no, pues ya, fui, eh, o sea, pues me iba a entrenar un día sí, y luego un día no, y luego de repente faltaba, o sea, no entrenaba bien, era como que no me la tomaba yo en serio, yo me lo tomaba como que, ah, pues, nada más para cumplirla mi tío. Y, no, pues, ya se llega el día de la pelea, me dice, no, ya vas a pelear, y, y era un torneo, pues ya llego, no, ya llegué a la, a donde se hacen las peleas, me pe, me checa el doctor, me pesan, ya me, me recupero poquito comiendo, me recupero poquito comiendo, y luego, eh, no, pues ya se acerca la hora de la pelea, y luego, eh, voy a pelear, y yo me acuerdo que cuando me subo, cuenta que ya salgo, pues yo, eh, pues ahorita me subo, y a ver, a ver cómo me va, pues, me vale madres como quiera, o sea, yo dije, me subo y ya, como un sparring, claro, y ya, no, pues, eh, eh, voy saliendo, ya voy hacia el ring, y luego de repente veo a toda mi familia ahí enfrente, en mero enfrente, viendo todos, y, y yo, ay, ahí fue donde me entró el nervio, dije, a la madre, si vinieron a verme, y yo ni siquiera me preparé, y yo ni siquiera me preparé, yo ni siquiera me preparé, ni siquiera entrené bien, ni nada, no, pues peleo, peleo con un niño, con un niño muy bueno, eh, me gana, yo, pues, salía a pelear, y, y, perdí mi primer pelea, que hice amateur, y luego cuando se acaba, ahí fue cuando empezó, cuando empezó el pedo ahí, cuando empecé, cuando yo dije, van a ver, porque peleo, ya se acaba, dan la puntuación, el ganador de esta pelea, ya dan el nombre del otro niño, y, y yo así, todo como que, no, y toda mi familia ahí enfrente, así viendo como que, no la arma, como que decepcionados, ¿no? Como decepcionados, y ahí fue donde dije, ese fue el cadillito, claro, sí, sí, ahí empezó el pedo, ahí dije, dije, no hombre, van a ver, no me gusta, pero me voy a poner a entrenar, y al siguiente torneo, lo voy a ganar, así yo solo me dije, y fue como que un, chiguas, tenemos que ir a una pausa, en este momento, pero trajiste los guantes, ¿no? Sí, sí los traje, las caretas, traes hasta petos, bueno, traes hasta también protección, porque yo le voy a entrar, ¿no? O nada más caretas y guantes, no, caretas y guantes, bueno, con eso hay, con eso hay, yo quiero hasta concha, yo quiero hasta concha, regresando del corte, Radamés, chiguas, nos vamos en vivo, al estudio 3, de Multimedios Televisión, del Canal 6, ahí está el ring, ya instalado, lo podemos ver producción, ahí está, ya sabe la que le espera, mi querido Kike, cuando tú te vuelves papá, no vuelves a dormir igual, estoy seguro que así es, tenemos actividad, tú tienes, tú tienes, tres, 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 tiene tres chihuabueños, tres crías, el buen chihuas, tenemos actividad en redes sociales, ¿qué nos dicen por acá? 27, por acá no se dice, por acá, que chihuas nos cuente, si después del campeonato mundial, perdió piso, y se le subió la fama, ¿y cómo compuso el camino? Saludos, es en serio. Obviamente, obviamente, me hice campeón mundial, bien morrillo, tenía 20 años, 21 más o menos, me hago campeón, y de repente, voltean todos los reflectores a verte, después de no hacer nada, voltean todos los reflectores, entonces, no supe digerir todo eso, y obviamente, pues, perdí piso, perdí piso, pero, le doy gracias a Dios, que me haya pasado, todo eso que me pasó, porque, me pasó muy, 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 muy morrillo, entonces, tuve chance de enderezar el barco, y ahorita, pues, ya estoy en la antesala, de un título mundial de nuevo. Ya nos platicarás, pero, ya está el ring preparado, mientras vemos acciones del Chihuas, qué pegada tienes, hermano, qué derecha, pero, ¿quién mejor que Radamés para suavizar, con un chistecito de boxeadores? Ay, yo te dije, para darle unos manos. antes de irnos a darnos, antes de irnos a darnos, para suavizar, dice, no, para lo que viene, Radamés. No, no, hermano, para reírnos un poquito, ¿no? Pues, dos boxeadores, se están, ya sabes, ¿no? a sombra, y toda la onda, vamos al vapor, ¿no? Vámonos, pues, no, dale, Ya sueltan todo el asunto, la guayaba, se meten al vapor, ahí están cotorreando, oye, qué buena pegada, mis chihuas, que es cuanto, no, sí, no, la guayaba, no, 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 y el otro boxeador, güey, así, ¿qué pasó? Y el otro, pues, ¿cómo que qué pasó? ¿Compañero me la metió? Y el otro así, güey, ¿yo? No, claro que no, ¿cómo no? Si ya sentí, yo, ya sentí como se me abrieron los pliegues, y el otro, claro que no, güey, no, ¿cómo no? Si ya me veo cuatro huevos, ¿qué le pasa? No, claro que no, no el otro, ¿yo? ¿Cómo que yo? Y dice, mira, güey, me vas a hacer una cosa, voy a caminar para adelante, ¿no? Si se viene conmigo, es que sí me la metió, si no se viene conmigo, es que no me la metió, ¿no? Y el otro ahí viene, ¡ay! 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 Y el otro, ¡ay! 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 Y el otro, ya ve cómo es posible, me la metió, bueno, sí, la acepto, se la metí, ¿quiere que se la saque? Dice, no, nada más no me mientas, mentiras no, mentiras de la relación, no, un buen chiste, chiguas, ¿dónde están los guantes? Al rato te pregunto si sí pasa eso en los vapores de los boxeadores, pero por lo pronto, ¿dónde están esos guantes? ¿dónde están? Las caretas, ya están esperándonos allá abajo, ¿nos vamos de una vez o qué? Claro, yo tengo aquí, de hecho, mira, esta camarita, ah ya, la apagué, perdón producción, perdón, la tenía, en este momento la enciendo de nuevo, ahí está, ahí está, ahí estamos ya, ahí está, se tarda unos segunditos nada más, para podernos ir, y que el traslado aquí al estudio 3, estamos en un tercer piso en las instalaciones de multimedios, por acá vamos a aparecer ahorita, ok, pero para irnos juntos a donde esté el ring, ¿les parece? Si nos vamos adelantando, ¿ya estamos producción? ¿ya estamos producción? ahí estamos, vénganse, 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 ¿te querías echar un cigarrito ahí, tú no? No, sobre, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, déjame nada más me pongo, para poder, para poder escuchar acá la raza, vente chivas, claro que estamos en vivo, les van a quitar el micrófono nada más, órale, tenemos, tenemos prisa, estamos en vivo, y nos vamos a bajar al estudio 3, miren, no se bajen, no se bajen, ya volvió, desmedados, ¿qué onda compañero? Sí, Juan Ramón, ¿qué onda mi chivas? ¿Cómo te ha ido? Acompáñanos, no se pierdan desvelados este sábado, ¿quién va a estar Juan Ramón? Platícanos, Cabrito Vudú, Mike Salazar, Mike Salazar, Chivas Radamés, ya están arreglados, ya están arreglados, y vamos a quitarle el veto a Adrián Marcelo, no, ya estoy, ya estoy, ya estoy, vente Juan Ramón, ¿te gusta el box? ¿Te gusta el box Juan Ramón? Bastante, de hecho yo boxeé de huerco, de huerco boxeó, a ver qué cosa son las chivas ahorita, sí, sí se pueden aventar ahorita unas sombras, así tenemos todo, ¿no? De hecho ya, ya platicé con él hace tiempo cuando le entregamos, lo que había hecho en el... lo que bien se aprende es... ok, oye, hace años que no... véngase, véngase, deja todos los años, mira nada más, sale sobre si estás, ¿por dónde subimos producción acá? ¿por dónde? Pues así no, a la antigüita, ¿qué? Así de fácil, acá, nos escuchan por allá, ahí está, ponme este por favor, vense, ¿los cascos? No, no, hermano, no, no, o sea, ahorita nos vamos a poner las caretas en lo que, en lo que, no sé si ya me están tomando acá mis canales, acá ya nos están tomando. me están poniendo nada más una cámara, para que se vea. Pero yo aquí, señor, señor, mira, vente, vente chihuahua, oye, pero ¿cómo se sube uno aquí? Ruédale, ruédale, a ver, dale, rueda, rueda, exacto, exacto, eso es todo, papá, en estos momentos me están comentando. aparte es González, es algo regio, es mi compadre. No, hombre, yo no lo veía hace varios kilos, güey, varios kilos, no lo veía, es más, incluso tenemos ahorita contacto con tu hermana, acá estamos, tenemos el contacto por una canción que es altruista, que ahorita vamos a platicar, estamos haciendo una canción altruista, sí, sí, para que cante una parte tu hermana y con mucho gusto, así como Alex Lora y toda la banda se sumó, tu hermana encantado, le mando un beso, Tatiana, que Dios te bendiga, también va a estar ahí en el videíto que se hace para los mexicanos con mucho cariño, la verdad. La verdad es que hoy más que nunca se necesita ese ánimo, esa enjundia, ¿no? para que se hagan bien las cosas. Exacto, exacto, ahorita, ahorita que aquí el... Y este sábado, en lo que saludo aquí al Tonio, este sábado no se pierdan, desvelado segundo programa del regreso, ¿qué vamos a tener? Ahora sí, Juan Ramón, ¿qué vamos a tener? Va a ser buenísimo, va a estar... No, no, tú, no, tú, nada más en lo que nos contesta. Yo tengo que seguir entrenando, espérate, porque si no... Ves sombreando, vete poniendo casco, váyanse poniendo cascos en lo que Juan Ramón nos platican. Te platico aquí... Ahí estás, te ves bien, te ves bien. No nos tape la cuerda. Este sábado no te lo pierdas, a las 10 de la noche va a estar Cabrito Vudú, porque tú lo pediste, viene Mike Salazar, que nos lo recomendó, por supuesto, y vamos a tener en el seminario a Susi Lu, esposa de Arad de la Torre, y luego entrevistaremos a Arad de la Torre. Va a estar muy bueno el programa, y por supuesto, lo que hacía antes en Facebook, las entrevistas al carbón, las voy a retomar, voy a entrevistar a las bandas afuera, y va a haber unos ribaizones, para que te dejes caer, papá. Fuiste tendencia nacional en solo media hora, Juan Ramón. Número uno, tendencia nacional, la gente estaba ávida de que volviera desvelados. ¿Cómo te sientes? Increíblemente comprometido con ellos, no les vamos a fallar. Este primer lugar de tendencia en Twitter, duró hasta el domingo a las 11 de la mañana. Increíble. Es algo increíble. Y en Facebook, más de un millón y medio de reproducciones del programa, o sea, se me cayeron los chones. Entonces, esto nos motiva a ser mejores, y vamos a tratar de siempre darle a ustedes lo que se merecen, todo lo que quieran. De 10 de la noche a 2 de la mañana, todos los sábados. Nada más 4 horas. Nada más, nada más, por si fueran poquitas. Más bien, mínimo 4 horas, si quieren más, le podemos dar. Atención, atención, ustedes pídanlo, porque se pueden ir, me informaron hasta las 6 de la mañana. Siguiente sábado nos vemos. ¿Te creas que para sombrear o qué? sin bronca. Quédate, quédate. Ya estamos acá preparándonos, producción. Chiguas, ya está acá Radamés. Velo cómo está ya preparado. Yo me voy a poner casco, pero ve sombreando aquí con el buen Radamés, por favor. ¿Sombreando? Sí, sí, sí. Sol. No hace ni sol. No hace ni sol. ¿Para qué quieres que sombre? ¿Me ayudas a poner? Víralo. Ahí voy, ahí voy. Señoras y señores, aficionados que viven la intensidad del box. Quiero mandar un saludo. Claro, claro. Quiero, 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 quiero mandar un saludo muy especial a Carlos García Astorga, al señor Manuel Terrazas y a su familia, y a don Chuy y a su familia también. Saludos, dental Silva. Chiguas, ¿cuánto te mide la cabeza que apenas me entró esto? Apenas me entró esto. ¿Está bien puesto? Sí. A ver, acomódalo bien o me das. Sí, pero está bien apretado. No, está bien. A ver, bueno, aflócalo. ¿Cómo se le sale la nariz? No puedo respirar, producción. Más de mí un paramédico. No puedo, no puedo ni respirar, Juan Ramón. Al revés, esa hubiera quedado más. Ah, bueno, entonces quítamela, pues no te, quítamela. Quítamela y pónsela aquí al valedor. ¡Hala madre! Ay, como cuando me quito los condones, de hecho, casi, casi. ¿A poco, ¿a poco los extrasmólticos? No, no, ahí está. Déjame nomás, me pongo en contacto con la producción. Ahí está, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No probando cinco? No, no, no escucho, está esto todo. Traigo un cablerío, Pato. Ayúdeme, por favor. Ya está colgada la llamada, hace rato se colgó. Vamos a improvisar aquí nosotros, por esto, mi querido chihuahua, ya quiero estar, ya quiero estar listo. Ahí está, abróchalo, ciérrale bien. Tú estás listo, ¿ah, Rames? Juan Ramón, que le sabe al box, te va a poner ahí el casco. Juan Ramón le sabe a todo, güey, lo conoce, le hace güey como 30 años al güey. A todo le hace. Sabe a todo, cambia a fiscal, cambia a llán. No, ahí está bien, está bien, chihuahua, está bien. Vamos a comenzar de una vez, ya no perdamos tiempo. Vente, Rames. Señor. Vente de este lado. Vente. Los guantes. Mira, que pase aquí, hazte para adelante tú, pinche carrito de espejel. Vente. Dale, dale, me está poniendo el chihuahua, los guantes. No hay bronca, no hay bronca. Nada más apriétalos tantito, no pasa nada. Aquí nosotros, es un preciazazo. Ja, ja. Ahí está, ahí está, escucho ya, escucho ya al buen Alex. Una mención, ahí se ve. Me está abrochando. A dos, a tres caídas. Tú presentas, Juan Ramón, tú presentas. Sin límite de tiempo. Let's get ready to rumble. Ahí está. En la esquina roja, pesando 75 kilos. Pero, espérate, pero qué vamos a hacer, lo que no sé es, nos vamos a dar en la madre. ¿De plano? Sí, de plano. Está mal. Están viendo que, están viendo que yo. Pero primero el chihuahua, nos va a explicar, toma el micrófono chihuahua. Es más, tú pregúntale, mira, pregúntame cómo conquisté a la Wander's. ¿Cómo conquistaste a la Wander's? ¿Cómo conquistaste a la Wander's? ¿Cuántas o? No, no, compadre, hay que pasar. Échale. Abajo, abajo. Vamos, tú nos vas a enseñar a Rademense a mí las bases del boxeo. Ok. Desde cero, por favor, chihuahua. Ok. Jam, jam cruzado. Primero, eres zurdo derecho. Derecho. Derecho, bueno, la mano izquierda va enfrente. Enfrente. Ok. La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. Derecho, perfecto. Bueno, empezamos. Póngase el micrófono. Pero tú vóntate para allá para que te vea toda la banda. Así. Empezamos, miren, póngase, eres derecho. Soy derecho, soy derecho. Sí. Ya está. Primero vamos a tirar unos golpecitos al aire y luego, y luego ya. Órale. esto es aquí. Guardia aquí. Abres el compás poquitito más del ladito. Sí. Abres poquito el compás. Más. 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 Y doblan tantito las rodillas. ¿Doblo rodillas? Menos, menos, menos. Ahí, ahí. Y este, esto es lo primero que te enseñan a hacer paso péndulo. Este es el paso péndulo. Y los primeros golpes que te empiezan a enseñar, a tirar, es el jab. No, el jab es con la izquierda. Doble jab va a ser uno, dos, tres, y luego la derecha. No parece ese el paso de menudo ese. Pues más o menos. Ey, pues es que dicen que los boxeadores son muy buenos para bailar, ¿eh? Porque, 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 pues sabemos movernos arriba del ring las piernas bien, ¿verdad? Pero quién sabe, yo no sé bailar. Bueno, ese es el paso péndulo. Van a tirar tres izquierdas y la derecha. Exacto, bien, Radamés, muy bien. Pero, pero coordinados. Uno, dos, tres, derecha. Esa, ahí. Esos son golpes muy básicos del boxeo los primeros. Péndulo, paso péndulo, tres, tres y una derecha. Uno, dos, tres, eso. Otra, va a ser, va a ser, va a ser doble, ya derecha, gancho y volado y derecha. Está bien, está fácil, está fácil. Está bien fácil, mire, bueno, bueno, va a ser así entonces. Jab, jab, derecho y gancho. Va a ser uno, dos, gancho y volado. Sí, dos, gancho y volado. Sí, va a ser. Volado es con la misma. Sí, con la misma izquierda. Uno, uno, dos, gancho y volado. Va, con esta. Dos, uno, o sea, uppercut, uppercut y luego volado. Exacto. Pero hazte fallar. No, no me vas a pegar, no te preocupes. Esa es una combinación, es uno, dos, gancho y volado, con la misma. Ahí está, ahí está. Uno, dos, Ándale, 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 Ándale. Ahí está, ahí está, ahí está. Podemos ya empezar a tirarnos de golpes. Pero, ¿por qué quiere, por qué? Después de la pausa, después del micrófono y por allá traemos a un ayudante, al Antonio por allá. ¿Te parece si primero nos das una demostración de lo que es guantear o cómo le llamaste? ¿Cómo? Manopla. Manopla, ese es para calentar, aquí nos la va a poner uno de mis entrenadores. Por favor, vamos, vamos a verlo. ¿Tú te llamas Daum? Daum Méndez. Daum Méndez. Órale, qué loco. A ver, enséñanos, perdón, enséñanos, enséñanos. No, no, no. La combinación que yo tire, la vas a tirar tú. Ok, perfecto. Órale, sale. Simon Cés, se hace cuenta. Dice que va a estar muy difícil el Chihuas. Sopas, Perico. Sencillo, Radamé, sencillo, sencillo. Venga, Adrián Marcelo, la verdad es que yo lo haría, pero luego me inventan cosas, entonces no. No, Izquierda, derecha. Exacto. Sopas, Perico, eh. A ver. Ay, güey, mira, no mames, mira, no mames, el biche grandanés y el arma. O sea, vino el chihuahueño y el grandanés. A ver, otra, otra chihuasa. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver. A ver, el micro, el micro, te escuchen, ahí, 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 ahí. La de uno, volado recto, quito, derecha, su derecha. Sopas, Perico, ¿viste todo eso? A ver. ¿Otra vez? Ay, 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 tan fácil, tan fácil, mira. Es como clases de ballet. Una más, una más. A ver, a ver, a ver. Es izquierda, derecha, izquierda, derecha. Dale lento, güey. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Te quitas. La misma, es la misma, nada más te quitas y yo traigo la mía. Ahí va. Como derecho, Adrián Marcelo. Dos, tres, cuatro, te quitas y luego derecha, izquierda, derecha. Eso, otra vez. Güey, neta, neta, espero que la cámara lo haya visto. Este güey, este güey baila como Kiko, güey. O sea, no le vieron las patitas así de... Juan Ramón, vamos a aventarnos ya, ¿te parece, chivas? Tú y yo, unos dos rounds, ¿te parece? Ahí está el Tonio como referee. En mi esquina, Juan Ramón. Eslejel, vente. Nahum allá, dando fe y legalidad. Dos rounds, hay cronómetro producción, me informan que sí, me informan que sí hay cronómetro. Que dé las indicaciones del referee antes de... No sabes lo bofeado que vas a acabar, dice que dé las indicaciones a Antonio y dice... Y dice... ¡Bú! Tuvieron mucho mello. Empezamos. Bueno, señores, pelen limpio, no le pegues en los kiwis. Golpes bajo nada, golpes bajo nada. Perfecto. Adelante. Ding, 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 ding. Échele, échele. Y bueno, en este momento podemos ver como Adrián Marcelo I estaba tratando de cazar, cambia la guardia, se le olvida si es derecho o es izquierdo, hace un pequeño giro, el chihuas se lo quita. El chihuas... Esos golpes raros. Sí, tiene seguro médico, chihuas, no pasa nada, pégale. Ah, no, a mi pupilo no, a mi pupilo no. Falta la... No, esa es la lucha libre. Y bueno, pues el chihuas luego está tratando de medir a su contrincante que evidentemente tiene un rango mucho más largo. Sí, es cierto. Ahí está. Tiempo, tiempo, tiempo. Está bien. Faltan dos, primer round. Faltan dos minutos, güey. Quiero aventar las migas. ¿Qué, qué? Todavía falta. Claro, güey. Faltan dos minutos de round. Todo eso. Van 30 segundos. A ver, espérame. ¿Cuánto de round? Tres minutos, güey. Ay, me hubiera encantado que le hubieran hecho un close-up. Ya trae los ojos volados y todo el lado. Ya voy, ya. ¿Qué pedo que hay? Ya, ya, ya. Y eso que todavía no le pegan. Adrián, quit. ¿Qué pasó? A ver, segundo round producción. Segundo round. No, que todavía falta. De dos minutos. Segundo round de dos minutos. No aguantaste ni 30 segundos. No aguantaste ni 30 segundos. Qué cansado es el gozo. Segundo round de un minuto. Venga, yo le tomo el tiempo. Espérame, aquí traigo el celular. ¿Qué pasó? No, es como que sin careta, no. Oye, tú lo que quieres es que no vuelva a conducir, ¿verdad? Aquí está el cronómetro. ¿Listos? ¿De cuánto es el cronómetro? De un minuto. Un minuto. Producción. Un minuto en el último round. Antes de irnos a pausa. Nomás no te pasas de la... Oye, y pega como tres cortes, güey, porque no va a aguantar. Ok. Ahí va. ¿Listo? Comencemos. Ding, 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 ding. ¿Qué suyo? Superman Jump. El Chihuahua se avienta en Superman Jump. Adrián Marcelo cambia de guarida. ¡Eso! ¡Suéltalo, separen! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, señor sexto! Llegamos a los primeros 12. Chihuahua bloqueando perfecto. Chihuahua bloquea. 20 segundos. Se tapa a nuestro retador, se tapa la cámara con los guantes. 30 segundos. 40 segundos. Espérate, 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 que no se meta el minitol. No, no, no. Lo sigue midiendo el Chihuahua. Lo sigue esquivando. ¡Oye, no, espérate, no! ¡Oye, uno, espérate, espérate! ¡Oye, espérate! ¡Tres, cuéntame, papá! ¡No, espérate, no! ¡Cuatro, no, espérate, no! ¡No, espérate, no, espérate, no! ¡No, espérate, no, espérate, no! ¡No, espérate, no, espérate, no! ¡Ey, fue, espérate, no, espérate, no! ¡Siete! Desconquistó los cuadriláteros. El Regio Montano se disputó el título mundial de peso bajo por la Organización Mundial de Boxeo a los 20 años, colocándose como uno de los más jóvenes en hacerlo. El doble campeón mundial Francisco Chihuahua Rodríguez es el segundo en los rankings del Consejo Mundial de Boxeo y muy pronto recibirá la oportunidad de disputar el título mosca del organismo verde y oro en las 108 libras. Para ese enserio, Miguel Díaz. ¡Dios de mi vida! Mi querido Juan Ramón, antes de que te nos vayas, Juan Ramón, por favor, podemos volver a ver el promo de este regreso tan esperado. Años y años esperó la gente para ver Desvelados de vuelta. Chequen nada más. Gracias a ti comenzamos con un éxito sin precedentes. Y ahora continuamos con Cabrito Vudú. Mike Salazar y las secciones del suminario Back to the Future. Desvelados retro, desvelados noticias en la zona de juego y desvelados cine. No te lo pierdas este sábado a las 10 de la noche. Y no te duermas, sigue viendo Desvelados. Juan Ramón, 10 de la noche, los sábados. ¿Qué se puede esperar? Los siguientes sábados, toda la gente que ya te sigue. Primero Dios, bueno, obviamente vamos a hacerle caso a la raza, lo que pidan y quieran se va a hacer. Ahora tenemos a Cabrito Vudú, que fue precisamente una de las peticiones que se hicieron más en redes sociales. También nos pidieron a las víctimas del Doctor Cerebro que ya nos confirmaron. Alex Sintek ya nos confirmó, viene la castañeda. Me quieren rapar otra vez, Radamés. Oh, hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Imagínate, entonces va a estar muy divertido este sábado a las 10 de la noche, no se lo vayan a perder. Y de entrada, qué buena idea lo del cuadrilátero. Me la voy a fusilar con mi campeón, con mi chihuahua. Gracias y cuando quieras a Juan Ramón Palacios, muchísimas gracias, esta es tu casa. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy cansado, estoy bofeado después de que... Güey, te enchuecó la nariz. Ah, no, ya la tenía. Esa es por otras cosas. Ah, órale, claro. Tú sabes, mi querido... Hermano, hermano. Yo sabía que es un deporte muy cansado y también sé que tú batallas con las concentraciones y por eso te tienen que llevar a un pueblo en México para que te despegues de las tentaciones, mi querido Chihuahua. Y así es. Es un municipio de... creo que es de Toluca, no sé. Sí, es de Toluca. Sí, esto, Lucas, es el Centro Ceremonial Otomí. Ahí ves, es diferente al Centro Ceremonial Otomí a Jiquipilco. Cuando voy y me preparo, yo siempre voy a Jiquipilco. Solamente una vez he ido al Centro Ceremonial Otomí, pues me tengo que ir para allá porque allá no hay señal, no, no, no hay nada. ¿Todos los niños que hagas te tirados? No hay nada. En el mosaico. Pero, espérate, Juan. Chihuahua. Dejó un chorro de niños tirados en el mosaico. No, ese es un amigo, ese es un amigo el que andaba dejando niños allá. El matador Luis Hernández. Ah, no, es el matador. Hice dos peleas en el gimnasio que les comento que estaba a los panchos. Hice dos peleas y luego de ahí en adelante el charro empezó a hacerse a cargo de mi carrera. A ver, todos vimos Rocky, ¿no? ¿Se acuerdan de Rocky que es miembro del Salón de la Fama también? Yo era fan, 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 very good, very good, very good. Es que es increíble. O sea, fíjate, incluso cuando pasaste la información de que yo me estreno en una telenovela, no. A ver. No, yo estreno mi carrera a los seis años en una obra de teatro con mi abuela que se llamaba Gota de Agua, a los seis años. Gota de Agua. Ajá, y mi primer sueldo me acuerdo perfectamente bien que me fui a comprar unos guantes de box porque yo era fan de Rocky. Increíble. Fan, fan, fan. Y todos recordamos en la tres, antes de morir, y no se la spoileo porque ya fueron muchos años. A mí la que más me gusta. Ah, bueno, la de ojo de tigre. Pero acuérdate esa escena en la que Rocky le reclama a Mickey, su entrenador, su manager, quien le arreglaba las peleas y le dice, ¿en serio me pusiste peleas para que yo siguiera siendo campeón? Bultos, como le conocen en la industria pugilística, mi querido Chihuas. Ay, qué bonito. ¿Pasa? ¿Pasa? Sí. A ver. Sí, pero es que no son bultos, no son bultos. No hay rival pequeño. Sí, no, exacto, nunca hay rival pequeño porque hasta el que menos esperas, si no te preparas, te puede venir a poner una chinga. Entonces, tienes que estar siempre bien listo, no hay bultos, no hay bultos. Por eso esas críticas al Canelo hasta se vuelven... Pero si hay niveles. Eso, porque te cuidan el campeonato, tu reino lo alargan, porque eres un producto también para ellos, ¿no? Sí, obviamente no puedes hacer peleas duras, todas las peleas duras. Obviamente es una fuerte y luego viene una suavezona normal, y luego una dura y luego una suavezona. Y hasta para que te pongan bultos hay que ganarse el derecho. Radamés, guerra de chistes. Sopas, perico. Sopas, perico, porque le pegan, pero 10 mil veces al gordo. Machincisísimo. ¿En qué momento se inventa? ¿Quién trae la idea? La idea es mía. A ver, platícame. El nombre es mío. La idea de repente como que surgió una vez, nosotros teníamos un equipo que se llamaba Estrellas en Acción. Éramos bultos, ¿no? ¿Cómo? O sea, sigo a fútbol. Y la esposa de Chao, amiga nuestra, Bel, dice, ustedes deberían de juntarse para contar chistes y ganar dinero, porque pues llevan seis horas contando chistes. Ahí se quedó la idea. Luego pasa el tiempo y a mí se me ocurre hacer guerra de chistes y le hablo a Casasola y le digo, vamos a hacer guerra de chistes. El programa se va a llamar guerra de chistes y van a ser tres personas estando como en la sala de su casa contando chistes. ¿Cómo? ¿Cómo va? No, pero ¿cómo crees? Y te lo puede decir Casasola que un tiempo después me confiesa que no creía en mí. Él me dijo un día, yo no creía en este proyecto. Entonces, Casasola y el borrego, pues bueno, el borrego tiene el contacto con Memo del Bosque, le ofrece el programa y dice, Memo, pues bueno, vamos a ser un piloto. Se hace el programa y te soy muy honesto, nosotros pensábamos que al segundo programa nos iban a decir gracias, que te vaya bien. Y no, resulta que empiezan a ver el programa, al tercer programa entra la Wander's, le ponen el nombre de la Wander's, se empieza a moldear el personaje de la Wander's, que mucha gente no lo entendió. O sea, mucha gente nos criticaba porque tratábamos mal a la Wander's. Y lo que nosotros queríamos enseñar a la gente es, así te ves tú, cuando le hablas así a tu mujer. Satirizaban también el trato. Que es un personaje realmente, ¿no? O sea, por ejemplo, mucha gente dice que la Wander's es tonta, con otras palabras. No, es un personaje. Y entonces empiezan a subir los ratings, pero impresionantemente. O sea, te puedo yo decir que en un pizarrón tenían un número 1.78. Y yo una vez pregunté, ¿por qué dice 1.78? Porque ha sido el mayor rating que hemos tenido en un programa de telehit. Y nosotros llegamos a tocar los 8 puntos de rating. Así es. 8 puntos de rating en telehit. Ojo, ojo. En el video veía. Exacto, exacto. ¿No? Y incluso, incluso nosotros, a nosotros nos ponían a hacer especiales de comedia cuando hacían los premios MTV a la misma hora. Y les poníamos una rastrada. O sea, MTV tocaba los 3 puntos de rating y nosotros 7. Aquellos en los que estaba el costeño, Eduardo Manzano. Sí, metíamos, metíamos, exacto. O sea, metíamos la carne fuerte, plátano, el costeño, las lavanderas. Ahora, este, el nivel de comedia y sobre todo los chistes que empiezan a ser muy rojos. ¿Es desde el inicio? ¿Ustedes empiezan con toda la carne al asador o se van dando cuenta que si le suben tienen más respuesta? La verdad es que nos fuimos con toda la carne al asador y sí, de repente, sí nos empezaron a decir, a ver, estas dos palabras, ¿no? Que ya te imaginarás. Claro, la de la V. Exacto. Esa no la pueden decir, ya no la digan, ni el sin esquinas. Sí, el fufuruzco. Exacto, el nudo de globo. El cortamojones. Exacto, el atrapabochas. El estrellado. El siempre sucio, ya sabes. El nudo de globo. Exacto. Entonces, no digan eso. De repente se nos salían, pero también de repente, déjame te cuento una cosa, que había un conflicto. ¿De quién? Entre los hermanos Azcárraga. O sea, la hermana de Emilio no le gustaba. Y Emilio decía, espérate, pero es que nos están dando números que nunca nos habían dado ni Banda Max, ni Unicable, ni nadie. Y estos la están reventando, y estos están haciendo que nos vean en todo el mundo. Porque hubo mucha gente que no conocía TeleHit y conoció TeleHit gracias a Guerra de Chistes. Ustedes tenían giras en Estados Unidos en donde lograban llenos. ¿Era público hispano o los iban a ver tanos? Sí, sí, sí. Sí, alguna vez teníamos ahí a un gringo que, pues, güey, imagínate cómo le decíamos, what's the, 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 what's the... O sea, nosotros éramos como los Beatles, nos veían y éramos guau. Y ahí, por ejemplo, llevándolo al boxeo, mi querido Chihuas, contar un chiste frente a miles de personas, probablemente Radamés, pues, represente mayor responsabilidad. Pelear frente a auditorios llenos. ¿Te jugaba en contra o a favor, Chihuas? Eh, fíjate que cuando gané mi segundo título, no manches, peleé en la Arena Monterrey y estaba a reventar, llena. Y estaba toda mi familia ahí enfadada. ¡Otra vez la familia! Sí. Pero sí, estaba bien lleno, era un escenario de otro nivel, ¿no? Sí pega mucho. Ahí tienes que saber manejar la, el nervio, convertirlo en adrenalina para que salgas, porque hay muchos que se, que ven a, pelean en escenarios con mucha gente y se hacen chiquitos. Cierto. No se ven como realmente son. Cierto. Y bueno, pues, ahí es donde tienes que demostrar que, que traes con qué, ¿no? Pues tú lo has demostrado dos veces, nada más y nada menos que bicampeón. Vamos a leer unos tuits que nos escribe la gente con el hashtag es en serio y con nuestros invitadasos de lujo. Dice, hashtag es en serio, Radamés, un gran comediante y excelente actor. Dios lo bendiga. Mira nada más tus fans por acá nos dicen lo siguiente. También usando el hashtag es en serio, saludos, soy tu fan Radamés, tú muy bien. La gente que te critica es porque son peor en su vida, hipócritas, un abrazo y gran programa. Así es. Uno más, uno más, una anécdota por acá. Uno que no es ignorante. Nos escriben lo siguiente. Adrián, ¿le puedes preguntar a Rada de la primera vez que vinieron a Monterrey con Guerra de Chistes? Llovió como nunca. Fuimos 10 personas al teatro. Ellos bien profesionales. Se aventaron todo el show. Sí, y precisamente era un teatro de multimedios. El Versalles. Ajá. El teatro Versalles. Nosotros llegamos ahí, ojo, todavía no teníamos el programa de Telehit la primera vez que venimos y eran 10 personas. Porque me consta cuando vuelven después ya haciendo un trancazo, hacía dos fechas, tenían que abrir más. Sí, no, 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 la verdad es que sí, y sí me acuerdo perfectamente bien porque siete de las personas que fueron eran amigos míos de aquí de Monterrey. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, pues bueno, entraron 10 personas, pues bueno, a darle. Incluso Guerra de Chistes, nos tocó darle un show a dos personas. ¿Dos? Cuando empezaba el proyecto en el que te decía que estábamos en restaurancitos, todavía no estábamos en la tele. Y nosotros, más sin embargo, oye, lo cancelamos, no, vamos a salir y vamos a hacer reír a esas dos personas. Y le dábamos el show entero, el borrego, Casasola y yo. Aquella terna inolvidable que marcó una época en la historia de la televisión, sobre todo de Telehit, nos vas a decir si trabajas todavía en Telehit, si tienes algún compromiso. Vamos a seguir platicando con el Chihuahua, nos acompaña Juan Ramón Palacios, volvió. No, 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 que no se vaya, que no se vaya. Nosotros vamos a una pausa y regresamos, tenemos mucho más en ese enserio, no se despegue. Felicidades, Quique. Allá, tu cara de reventado y por ahí aparezco todo sudado. Saludos desde Guadalajara. ¿Cómo me dejaste, Chihuahua? Más jodido que nada. Más tweets, por allá nos ponen más tweets. Gracias por participar con el hashtag, es enserio. Nos dicen por acá que cuente el chiste de San Martín de Porras, el buen Radamés. ¿Cuál es ese? ¿Sabes qué? Que es un chiste que toda la gente incluso se hizo viral. A ver. Pero ¿sabes qué? Que es muy largo. ¿No hay versión corta? Bueno, no, no, lo vamos, lo guardamos para otra ocasión. La verdad es que... Uno digno de las 12.10. Ya picantito, ya métele ahí. Uno digno de las 12.10. Pero imagínate que estás en guerra de chistes en tu época más grosera, Radamés. No, ¿cómo crees? No, no, no. Nada más sin esta, nada más sin esta. O sea, yo soy una señorita decente, no, no, no. Decentones. No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. No, 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 está bien, tú date, tú date. Pero es que estoy, o sea, digo, estoy tratando de como, como se llama de... Ándale, ándale, ya diste. Mi sobrina, ¿no? Tu sobrina. Llegó la semana pasada. Tío, ya cumplí 15 años. ¿Me puedo dormir con las piernas abiertas? Le dije, no, tú no te puedes dormir con las piernas abiertas. Porque si te duermes con las piernas abiertas, se te va a caer la papaya. No, tío, que no, no, duérmete con las piernas cerradas. Porque si te duermes con las piernas abiertas, se te va a caer la papaya. Se fue a dormir, le fui a dar su bendición. Cuando llegué a darle la bendición, la niña, con las piernas abiertas, yo dije, mira, esta hija de la guayaba no me hizo caso. Le voy a sacar un susto. Fui y compré una papayita de este tamaño. Ok. Chiquita. Ajá. Chiquita. Se la puse en medio de las piernas. Dormida ella. Ajá. Ok. Al otro día, tú sabes, la juventud, güey, cuando tienen un problema, ponen cara de ya valió madres y creen que no los vamos a cachar. La veo en la cocina. Y ya sabes, sí, de... Y le digo, ¿qué tienes, mi amor? Y así. No, 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 tú tienes algo, mi amor, yo te conozco. No, ¿qué tienes, mi amor? Tío, es que tenías razón. ¿Por qué, mi vida? Porque me dijiste que me durmiera con las piernas cerradas, porque si me dormía con las piernas abiertas, se me iba a caer la papaya. Sí, mi amor. ¿Y qué pasó? Me dormí con las piernas abiertas. ¿Y qué pasó? Se me cayó la papaya. ¿Qué hiciste, mi amor? Nada, me la volví a meter. Ay, su bicho. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Y si, no, 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 no. ¿Se te da la comedia como aquí a este prócer? No, 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 no. Yo soy bien malo. Uno que te haya encontrado en babo ahí en la fiestecita. No, yo soy bien malo para los chistes. ¿Uno? Yo no me hace tirar chingazos. Exacto. Exacto. ¿Algún boxeador con el que sueñas pelear, chihuahua? Varios, son varios. ¿Cuentas pendientes? ¿Quién? Ah, mira, el bullying. Chocolatito González. Chocolatito. Es uno de los que quiero pelear porque yo fui a pelear con él a Nicaragua, él siendo dos veces campeón mundial, yo tenía 19 años, estaba muy chiquillo y me ganó injustamente porque pararon la pelea y en ese tiempo pues yo estaba más chiquito, o sea, mi cuerpo estaba más, todavía no embarnecía bien. Tenía 19 años, fui a pelear con el chocolate, me ganó por knockout, pero por knockout no feo porque la paró el refri porque salió un niño que todos pensaban que le iba a ganar en el primer round y salió y le empezó a pegar al chocolatito y se sorprendieron todos y luego a domicilio. Entonces fue como que, hey, donde veas que le empieza a pegar el chocolatito, paran la pelea y pues fue lo que hicieron. Me empezó a pegar una combinación, pararon la pelea injustamente y pues ganó y me quedé con esa espinita. Ahorita estamos... No llore, no llore, chihuahua. Yo ya subí de categoría, tres categorías, estoy en la categoría que él está ahorita. Uy, pues al topón, al topón, héroe. Tópalo al chocolatito, lo vamos a hacer en polvo. Te quieres comer ese chocolatito, papá. Sí, y él es campeón mundial ahorita. A ver, ¿cuánto...? Entonces... Ay, no mames, estaría de huevos que fuera. Mira, estamos aquí en confianza, Radamés, tú sabes, es hermano de leche. Uy, que la chingada. Mi querido chihuahua, ¿cuánto llega a ganar un boxeador de tu categoría en esas peleas por el título mundial? ¿Cuánto se lleva? Y es que, mira, fíjate... Dices que lo que me chingan y lo que salpican y lo que se apingan. Es que, fíjate, ¿sabes qué? Tenemos una desventaja nosotros, que somos pesos chicos. Y a los pesos chicos no nos pagan como realmente les tienen que... como les pagan a los pesos grandes, que son el Canelo, que son Marquez, todos esos boxeadores que son pesos grandes. A ellos sí les pagan mucho. Nosotros no llegamos ni al millón de dólares, entonces... Ay, no más, nada más así. O sea... No los ganas tú en una presentación. O sea, güey, no llegamos ni a los 20 millones de pesos. Es que te digo... O sea, a nosotros nos pagan... No es que está chingón, güey. No, no, te digo, te digo porque ellos... No, no, nos pagan el culerón. Es que te digo... Es que te digo porque para ellos... Me acabas de humillar, me pagan mil pesos la conexión. No, 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 espérate. Eh, ni yo... Yo todavía no llego... Todavía no llego a dólares. Cálmate. Cálmate, cálmate. ¿Tú 100 dólares, no, en Estados Unidos? No, hermano, güey. Hermano, yo cobro... A Wander, ¿la devolvieron y le quitaron la visa? Platícanos de ese caso o no se puede. ¿Se vale? No, pues, hermano. ¿Qué pasó aquella vez? Mira, la verdad es que en ese momento había problemas. O sea, acababa de entrar Trump. Sí. Y no sé qué pasó con... Creo que Chabelita. Sí. ¿Creo? Sí, ¿cómo no? Le quitaron su visa. Y fuera de decir, la regué, hace un video, pues, haciéndose las de jamón, ¿no? Sí. Bastante fuerte. Y en eso se prenden los focos y empiezan a agarrar a todos. Yo me acuerdo perfectamente bien que teníamos unas fechas en diciembre y nosotros las cancelamos porque nos empezamos a enterar de que estaban agarrando a todos que pasaran sin visa de trabajo a trabajar. Y yo le digo a Yeret, no vayas, no te subas ese avión, porque ahorita están echándole ojo a todos los comediantes, porque una comediante hizo un comentario que igual y molestó. Están boletinados. No vayas. Pues se subió al avión y tres horas después, una llamada de ella, me agarraron y me trataron mal y me devolvieron y la llegaron. Y yo ya sabes, ¿no? Como papá así de, te estoy diciendo que no te subas a ese avión. Pa' atrás los fielderes. Y vámonos tendidos, eh, pa' trapas. Mi querido Radamés, también sabemos que te dedicas a cantar, ¿no? Muchos saben, pero, no que te dediques, pero lo haces muy bien, lo has hecho hasta un CD de canciones por ahí. Sí, mira, ¿sabes qué? Que yo tuve un sueño, porque ya ves que de repente toda la banda, o sea, la música de banda, de repente agarran un cover de pop, ¿no? Y lo hacen cover en banda. Yo dije, ¿por qué no hacer lo mismo al revés? Y a mí se me ocurrió agarrar las mejores letras de la música banda y ponerle rock pop o un poquito dance. O sea, haz de cuenta, agarraba una rola de Bruno Mars. Sí. Y una letra de Julián. Ok. ¿No? Y yo le decía a mi amigo David Díaz, que fue el que me hizo el disco, haz de cuenta que tienes que hacer una rola así e ensártale esta canción. A ver, me intriga mucho eso. Sí, sí. Un terrenal de Julián, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, nosotros de Julián tenemos la de Dime. ¿Y la tienes mezclada cómo? Como Mass Dance. ¿No te, a Capelita no se puede algo? ¿No traes algo ahí? No, 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 fíjate que necesitaría la guitarra. La mejor de todas es, la mejor de todas es la MS, creo. Sí. Y está hecha en rock pop, quedó muy bien. La de Mimoso, de típico clásico, la hicimos muy como Molotov. Entonces, son mezclas ahí, pues... ¿Tú cantas? Mira, la verdad es que soy entonado. Y yo en ese momento tuve una bronca con la gente, hermano, porque la gente te encasilla. Así como me encasillaron de que yo era gay, te encasillan en que tú no eres ni actor y no eres ni cantante y no eres nada, tú eres cuenta chistes. La gente, volvemos a la ignorancia. Una cosa es tener buena voz y otra cosa es saber cantar. Yo sé cantar, pero no tengo la mejor voz. ¿Quién tiene mejor voz? Luis Miguel. Ay, pero ¿cuántos exitosos no hay con mala voz, eh? Paulina Rubio. ¿No? Paulina Rubio. No, pero ni siquiera... Bueno, hermano. Pero es que también es un producto. Cómo lo envuelves es otra cosa. No es todo es cantar. Hay cuantos cantantes que no venden un solo disco y tienen una voz privilegiada. No, y por ejemplo, te puedo decir, mis carnales de Molotov. Genios. No son unos virtuosos, son unos genios de la música. ¿Qué pasó con Richo Farril? Con Richo Farril, fíjate que no sé qué, realmente no sé qué fue lo que pasó. ¿O qué crees que pasó? ¿Por qué te pregunta la gente eso? No sé, no sé la verdad. Yo una vez estaba en Ixtapas y Guatanejo, estaba esperando un vuelo, estaba en la playa, me dice mi producción, oye, ¿tú conoces a Ricardo Farril? Y le digo, la neta no, porque la verdad, pues te está tirando calabaza en las redes. ¿Y yo cómo? Entonces veo el video y le contesto por Face y le digo, carnal, eso no se hace, güey. Eso en la comunidad de los comediantes... ¿Qué te dijo, Radamés? Que iba pasando por un antro donde me iba a presentar y empieza a tirar calabaza diciendo, ¿cómo puede ser posible que este güey siga trabajando si le pega a las mujeres, si la guayaba y no sé qué, cuánto? Entonces realmente yo le digo, eso no se hace, güey, porque pues para empezar ni te conozco. No sé quién eres y yo no te echo nada a ti. Y nosotros los comediantes no nos dedicamos a tirarnos el trabajo porque te estás metiendo con la comida de mi hija. Me contestó de otra manera, tú no eres comediante, tú eres un cuentachistes y aparte tú fuiste con Pati Chapo. Ya no le contesté, averigüé quién es. Incluso hablé con su manager y le pedí de la manera más atenta, oye, dile que baje eso porque no se me hace chido. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden suceder accidentes en la vida y eso no lo cree. Volvemos a las redes, a los medios de comunicación. Le digo, ¿qué tal si un fan mío, que es un hijo de perra, le caga lo que está haciendo este güey y se lo topa y le rompe la madre? O viceversa. O sea, no pueden hacer eso. Incluso le digo, mis amigos, ¿qué tal? Y me contesta. Pues todos tenemos amigos. Espérate, no te estoy amenazando, te estoy diciendo algo que puede suceder. Háblalo con él y dile que no está chido que haga eso. Te lo juro que ahorita que estoy viendo las escenas, estoy recordando quién es porque no sé quién es. Pasan como tres semanas y me manda un whats, no, un whats no, me manda un mensaje por Instagram pidiéndome disculpas. Oye, perdón, yo no pensé que esto se fuera a salir de las manos. Te pido una disculpa a la guayaba. Yo le contesto, hermano, no te preocupes, te mando un abrazo. Pasa el tiempo y hace realmente dos semanas tengo comunicación con él porque yo arranco de nuevo Radamundi todos los martes a las nueve de la noche, Radamundi por Facebook. Y hablo con él y me comunico y me mensajeo y lo vibro una persona maravillosa. Sí. Y hasta le digo, yo no sé si, o sea, te vibro tan chido que ahorita no entiendo por qué hiciste lo que hiciste. O sea, tenme como tu amigo, carnal, lo que tú necesitas y el día que vayas al programa, encantado de que vayas y me dices, estaría chido que fuéramos para poder solucionar este asunto. No, y últimamente si tienes una bronca, mira. Y tengo a mi chihuahua. No me embarcas y no lamentamos. Si nos metemos en un problema, Radamés y yo, ¿contamos contigo? Claro que sí. Traes armas blancas ahí, ya nos platicarás si en alguna ocasión alguien no sabía que eres boxeador y te dio una desconocida. ¿Cómo se dieron? Que si ha de pasar, ha de pasar, me lo platicarás. Sí, sí, obviamente. Al regresar de la pausa, mucho más que platicar con Radamés también, gran humorista. Esto es Es En Serio, un chiste pesado, el más pesado de la noche al volver de la pausa. Vamos y venimos. Es En Serio. Ávamos. ¿Todo ha sido cansado, chavos? Claro. De vuelta, nos quedan unos cuantos minutos, mi querido chihuahua. Francisco el Chihuahua Rodríguez, ¿qué viene para usted, señor? Bueno, pues, estamos en la antesala del título mundial. Dos peleitas, tres a lo mucho, y vamos a estar disfrutando del título. Ahorita estoy empezando a prepararme duro, enfocándome para ganar mis siguientes compromisos, que al parecer el siguiente que tengo es el 10 de octubre. Están por confirmarme, todavía no me confirman. ¿Cómo van esas distracciones que todos sabemos que ahí trae? ¿Ya están reguladitas? ¿Ya es que a veces la bebidita y las chavitas? No, 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 no. Ahorita está bien aplicado. ¿Todo bien? Sí, 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 ando al 100, ando al 100, ando al 100. Al 100, excelente. ¿Nos prometes ese título, entonces? ¿Ya lo dijo aquí? Ya que gane el título, primeramente Dios, que sea campeón mundial de nuevo, voy a traer mis cintos. No, hombre, pero aquí mismo nos los presentas, ya con el ingeniero Mayagoytea, mi querido chihuahua. Sí, sí, segurito que sí. Nada más, por favor, ¿qué traemos con esa canción que me estabas platicando? Que me gusta mucho esa idea porque muestra un lado humano tuyo. Tengo un minutito, platícame. Rápido, rápido. Yo soy una persona que amo a los mexicanos y que sé que los mexicanos siempre hemos salido adelante. Entonces, se hizo una canción que habla de lo bueno que somos los mexicanos, de que los mexicanos somos iguales, de que no nos derrota un terremoto, un huracán y de que esta batalla la tenemos ganada. O sea, vamos a salir adelante y vamos a estar muy bien. Lo más chido de todo es que se han subado gente como Miguel Islas, el que cantaba Que Sube, Que Baja, El Costeño. ¿Del Círculo? El Costeño también está ahí. Lisette, gran actriz, gran cantante. ¿Alex Lora? Alex Lora ya me confirmó, me acaba de mandar ahorita ya las tomas y la voz. Nuestra hermana de aquí de Monterrey, Tatiana, también dijo, yo me subo al barco. Luego está este Sandoval, Raúl Sandoval representando a Mariachi. ¿Cuándo lo vemos? ¿Dónde vemos esta canción? Ese video se va a estrenar, gracias a Dios, cae mi programa en martes 15 de septiembre. ¿Este martes que sigue? De este martes que viene al otro. Entonces, el grito y la canción, ¿cómo se llama esa canción? Ser mexicano. Ser mexicano. Ser mexicano. Proyecto tuyo 100%. Exacto. Bueno, la vamos a esperar. Y vamos a cantar todos. Vamos a estar al pendiente. Si esta es tu casa, cuando quieran volver ambos, ¿con qué rematamos? Despídete con algo pesado, que nos cancelen. Que nos cancelen. Que nos cancelen. Dale. Sobres y sas. Radamés de Jesús, señores, por favor. Bueno, que conste que lo pidió mi hermano. Por favor. Y lo pidió la gente en el público y digo, es show. Tú échalo, antes de que nos corten, tenremos un minuto. Dale. De repente, en una habitación con luz tenue, se escucha así. ¿Por el culo, no? Por el culo, no. Y le dice, entonces, ¿por dónde, Ricardo? Hasta el aplauso. Quique, felicidades, Quique. Ya eres papá. Te queremos, Cintia. Cintia, Quique. Nos tomamos una selfie tradicional. Nos faltó el ingeniero Mayagoy, pero siempre. Ah, lo de Bella. Chilo, pásame regalos de parte de Bella, accesorios. Mi chihuas. Para un chavito. Para un chavito ahí en la noche, papá. Mira. Regalos de nuestro patrocinador. Es sobre si sas. Va a la selfie. Vénganse para la selfie. Vénganse para la selfie, mi querido chihuas. Ahí va. Muchas gracias. Hoy estuvo con nosotros el chihuas. Y Radamés de Jesús. Siguiente jueves nos vemos. ¡Vamos! Siguiente jueves nos vemos.